En el marco del programa La Justicia Llega a Tu Barrio, desarrollado en el 2016 con el acompañamiento de jueces de paz de cada zona, el Poder Judicial contó con un stand en el acto inaugural del programa Municipalidad en Tu Barrio, el cual se llevó a cabo en la Plaza Contigua a la sede judicial de San Lorenzo. El magistrado Santiago Brizuela, en su carácter de vicepresidente segundo del Consejo de Administración de Central, señaló que el Poder Judicial hizo su aporte por medio de la presencia de asesores, mediadores, facilitadores judiciales, así como representantes de las direcciones de Derecho Ambiental y de Comunicación. Estamos contentos de participar de esta actividad tan importante como es llevar diversos servicios a los barrios de San Lorenzo. Realmente, para nosotros resulta ya, digamos, un tema un poco conocido porque el año pasado tuvimos oportunidad de llevar la justicia Llega a Tu Barrio para la promoción de la ley contra la violencia familiar a través de los juzgados de paz en los 19 distritos del Departamento Central. Entonces, nos pone contentos que se esté emulando y aumentando considerablemente la prestación de servicios a través de este tipo de actividades. En nombre del Consejo de Administración del Departamento Central, en nombre de la excelentísima señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia misma, agradezco la presencia de todos ustedes y haberme dado la oportunidad de dirigir brevemente las palabras. Muchas gracias. Con esto, estamos dando un paso muy importante. Seguir adelante cada 15 o 22 días de acuerdo también en nuestro presupuesto. Eso hay que aclararlo también a la gente. Porque, tras esto, van a acercarse muchas personas que todos quieren en su barrio también. Por lo menos la limpieza. En la ocasión, también se distribuyó el informe de gestión de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al año 2016. La actividad se desarrolló en la ciudad de San Lorenzo e incluyó a diferentes entes estatales para la prestación de asistencia con el fin de fortalecer los proyectos en diversos barrios. Durante la jornada, se dieron a conocer informaciones a la ciudadanía referentes a los servicios de justicia. Justicia. Derecho. Justicia. Gracias.